palabra adicional que es la de la asambleísta Juan Cárdenas. La asambleísta Cárdenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Asambleísta, buenas tardes, escuchamos. En este primer debate, ojalá, ojalá el presidente de la comisión que nos ha mostrado una actitud contemplativa con el momento que vive el país pueda ser permeable a un hecho fundamental. Se dice que van a requerirse trece mil millones de dólares de inversión en el sector eléctrico. Pues bien, ese sector que ha creado soberanía energética en el Ecuador tiene capacidad de inversión no solo de trece mil millones sino aún más para reinvertir y mantener el sistema nacional de electrificación en todas sus fases. Lo que no puede consentir la sociedad ecuatoriana y entiéndanlo, el siete de febrero hubo un mensaje muy fuerte y directo, lo que no puede hacer un gobierno con la más mínima credibilidad es intentar procesos primero de monetización para privatizar obras tangibles y en servicio como sopladora Coca-Codo Sinclair que le cuesta al Ecuador una inversión fantástica extraordinaria y que nos ha permitido mostrar que somos capaces de construir energía inclusive para la exportación. pero vemos a los románticos que aún recuerdan con nostalgia lo que perdieron cuando quedaron de lado sus famosas barcazas. Esas barcazas que significaron apagones eso sí apagones que detuvieron el progreso de nuestro pueblo que suponían una proyección y planificación que respondía a la crueldad de las utilidades de pequeños sectores exclusivos que aún claman por el retorno a ese viejo país. Estamos de acuerdo en que para nuevos proyectos de generación de energía construcción de nuevas hidroeléctricas en los ríos que nos ofrece la naturaleza generosamente en el Ecuador que hayan procesos de inversión nacional o extranjera es una variante importante que puede tomarse en consideración pero compatriotas intentar monetizar paso previo para la privatización de obras tangibles y en pleno servicio repito eso no es conveniente para los grandes intereses de 17 millones de compatriotas les convendría a los complotados en esos procesos que eufemísticamente llaman de concesión así que el dato el dato de los 13 mil millones de dólares es un valor que el estado ecuatoriano puede recoger de la optimización de los proyectos que hoy están en pleno servicio y que inclusive nos permiten vender energía a los países vecinos no nos detengamos ni detengamos la ruta que trazó no un gobierno sino una política pública de estado y me da gusto que Esteban Albornoz recuerde que él estuvo al frente de esos procesos extraordinarios de cambiar la suerte del Ecuador que dependían del interés particular de cuatro complotados económicamente y fue quien estuvo al frente de la construcción de esas hidroeléctricas que están en pleno servicio y que le rinden al Ecuador una muy excelente rentabilidad hagamos lo correcto invirtamos y proyectemos la mejor de todos los proyectos en marcha y si queremos que el sector privado nacional o extranjero invierta debe ser en nuevos proyectos no que se enanquen ni se apoderen de la riqueza nacional de propiedad estratégica de todos los compatriotas dejen de jugar a que son más vivos que los demás ese es un atraco eso no lo podemos permitir los ecuatorianos quieren invertir hagan los nuevos proyectos busquen ese tipo de ubicaciones geográficas en las provincias del país donde nuestros ríos ofrecen la posibilidad de grandes obras hidroeléctricas pero no intenten apoderarse de la propiedad de la propiedad de los ecuatorianos es bueno que se abra este debate y es bueno también dirigirnos al presidente de la comisión para que recoja estas observaciones y sobre todo porque él fue el responsable para salir de los apagones para construir soberanía energética suficiente e inclusive para exportar a los países armados estos mensajes dichos con el fervor de quien cree que hay que reivindicar una política pública de electrificación nacional por lo tanto descontaminando como quieren algunos odiadores para peyorizar obras que están ahí y que le sirven a todos los compatriotas gracias señor presidente